Muy buenas tardes, compañeros. ¿Cómo nos trata el calor de Mexicali? Esa calidez que caracteriza a jueces mexicanenses, queremos que la sienta a nuestro diputado estrella, Gerardo Fernández Rolón. Un aplauso para que se animen. Aplausos. Se ha caracterizado, y queremos que así se nos recuerde, como de parlamento abierto. Hemos tenido muchas sesiones de trabajo con gente de la sociedad civil, ya sean grupos organizados o no. Y yo misma, para poder cimentar mis propuestas de ley, he estado trabajando con grupos de fiscalistas, de economistas, de abogados, porque creo que es la mejor manera en donde el representante popular como nosotros trabaje de la mano y un poco en sociedad con la gente que nos puede indicar qué es lo que necesita, qué es lo que está pasando en su comunidad. Y dentro de esa intención de estar cerca de ustedes, pues, me permití invitar al diputado Gerardo Fernández Rolón, aquí en California, para que nos platique, para que nos explique desde su perspectiva y experiencia qué es la cuarta transformación, cómo es que se puede implementar, cuál es el papel que nos toca jugar a cada uno de nosotros. Entonces, espero que esta plática sea de mucha utilidad, tanto para ustedes como para nosotros, llevarnos en nuestro pensamiento, cuál es la visión de ustedes y cuáles son las necesidades que habrán que satisfacer desde el punto de vista legislativo. Y bueno, pues, no me queda más que presentarles formalmente a nuestro amigo, diputado Gerardo Fernández Noroña, que creo que vamos a tener que invitarlo con más frecuencia. Muchas gracias, diputado José 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 José. Muchas gracias, compañera diputada mía, que muy generosamente ha invitado a la que esté hoy aquí platicando con ustedes, lunes es día laboral, hora laboral, una hora sencilla, y luego además yo insistí mucho en que se dice, si decimos a las 4, a las 4, entonces ahí van a ver cómo van a llegar los compañeros y compañeras, van a decir, vamos a ir a las 4, el pinche diputado va a llegar a las 5, van a empezar 5 y medio, entonces, no, 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 el tiempo de todos vale lo mismo, me dice el respeto, entonces iniciamos el tiempo, y va a ser una gira muy intensa, porque hoy estamos aquí, voy a ir a un par de entrevistas de televisión por la noche, mañana os da cosadito, luego una charla en Tijuana, muy apretado el tiempo, y salgo en la noche de regreso al Distrito Federal, yo sigo diciendo el Distrito Federal porque es más en la ciudad, y la verdad es que agradezco mucho a nuestra compañera, mi amiga Marta Patricia, diputada de Arco, somos pares, somos compañeros en la Cámara, y a pesar de eso, muy generosamente les ha invitado, y les agradezco, de verdad, les agradezco a ustedes su asistencia, hoy voy a comentar algo que no he comentado en otras charlas, pero ya les diré en el momento en que llegué a ellos, miren, primero, el primero de julio hicimos un año, así, ganar la presidencia de la República no es un asunto menor, y mucho menos en las condiciones en que se dio, yo no quiero recordarles, para todos los compañeros y compañeras que preguntan, ¿cómo hacer el trabajo?, pues el compañero presidente no lo ha demostrado, ¿cómo?, si en 2006 voy a una elección, hay que recordar que quisieron cerrar el camino a la mana, lo desamoraron, que quitaron un delito, querían quitarlo de la carrera presidencial, el pueblo lo arrojó, lo respaldó, fue candidato, ganó, nos hicieron un fraude, y nos inducieron a Felipe, el desagrado corazón de Jesús Cataluña, se ríe, pero así es, el sacado, lo que pasa es que se quitó lo desagrado, porque no tiene nada de desagrado, y se quitó lo de corazón, porque no tiene corazón, pero él, y el compañero presidente no, hoy compañero presidente, no se fue a llorar por los rincones, no dijo, ¿qué culeras estos no te han pasado?, no dijo, no reconocen la posición mayoritaria que tenemos, no, volvió a recorrer el país, volvió a construir una fuerza todavía mayor, y en los minutos se sacó más votos que en los meses, y volvieron a hacer sus propiedades, y impusieron a los independientes, y el compañero presidente no se fue a llorar por los rincones, volvió a iniciar nuevamente su recorrido, en el marco de la defensa de Péndex y de nuestro petróleo, le dio un infarto que casi lo matan, y miren por donde salió, al frente de la presidencia de la república, después de una elección que ganó con el 53% de los votos, ¿cómo hizo esa razaña? Acompañado del pueblo, porque yo quiero recordarles, que el día primero de julio, hubo fraude, compraron los votos, sí, llevaron gente a votar, sí, metieron miedo, polarización, campañas de odio, sí, y hicieron todo lo que han hecho siempre, y a pesar de eso, les ganamos de manera contundente, ¿por qué? Porque se había hecho un trabajo tenaz, abajo, permanente, de construcción, y de suma de esfuerzos, porque no se quiere ver, no se quiere valorar, que esto es una revolución sin violencia, y que como toda revolución, hay de todo, en esta lucha, desde la derecha hasta la izquierda, aquí, ¿cómo pudimos haber ganado Baja California, sin el apoyo de muchos que habían militado y respaldado al Partido Acción Nacional? Si Acción Nacional ha gobernado desde 1989, Baja California, ya se va, pero es del 89. ¿Quiénes votaron por nosotros? Pues muchos panistas, ¿y a poco les íbamos a decir que no votaron por nosotros? ¿A poco les íbamos a decir que no los querían? No, claro que los necesitábamos, y se convocó al pueblo a votar por el compañero presidente. Nosotros tenemos que tomar conciencia de ese hecho, de que en esta lucha cabemos casi todos, porque si el cabeza juega de Vicente Fosso, Felipe el Sagrado, corazón de esos campeonatos, también dicen, no, 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 Sánchez, que no lo queremos, son los bocegos de la oposición. Pero imagínense cómo estará de comida de la oposición, que esos son sus bocegos. Pero estamos abiertos a hombres y mujeres del PRI, del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano, del PT, hombres y mujeres en partido, todos caben en esta lucha, compañeros y compañeras. Aquí no hay certificados de antigüedad, no hay certificados de pureza, aquí hay una lucha de hombres y mujeres que queremos rescatar a la patria, y esa es la plena que estamos desarrollando. Y reitero, es muy importante tenerlo claro, porque si no vamos a incurrir en conductas sectarias. Eso no quiere decir que no haya una lucha interna dentro del movimiento, y más, de qué rumbo tiene que tomar esta revolución. Yo estoy convencido que el rumbo que debe tomar nuestro movimiento es hacia la izquierda, es la única manera de verdaderamente servir al pueblo. Yo estoy convencido que nosotros debemos recuperar puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocarriles, telecomunicaciones, banca, me decían hoy de la calle de Televisa, sí, también la calle de Televisa, tenemos que recuperar todo lo que era público para volverlo a poner al servicio de nuestro pueblo. Y nosotros teníamos que lograr que ni un niño ni una niña trabaje, ni uno, todos a la escuela. Aquí no hay niños. Cuando yo digo esto, los niños o las niñas se me quedan viendo como yo que dice, cabrón, que me quieres mandar a la escuela porque el sistema educativo es horrible. Tenemos que cambiarlo. Tenemos que hacer un sistema educativo donde los niños fortalezcan su independencia, su libertad, su humanidad, amen la lectura, amen la historia, amen su raíz, amen a su pueblo, se sientan orgullosos, desorgullosas, que se les dé de desayunar, de comer, de almorzar, porque hoy en día, 5 de cada 10 niños, el 50 de los niños del país, comen una vez al día. 8 de cada 10 niños comen una vez al día si son indígenas. Eso es monstruoso. México tiene el triste lugar, segundo lugar en pederastia del mundo. Quiere decir que vienen hombres y mujeres de otros lugares a hacer el turismo sexual para tener sexo con niños y con ellas, producto de la injusticia social, de la pobreza, del hambre, desigualdad, de la desesperanza que 30 años de neoliberalismo han construido en nuestra parte. Entonces nosotros tenemos una etapa muy grande por delante, muy fuerte, que todos los niños y las niñas van a la escuela y se les dé de desayunar, de comer, de almorzar, no como insisto, una mechita perorra y una galleta, no, no, se les dé sus cubitos, sus frutas, sus huevitos, tienen de desayunar para que estén bien alimentados y puedan estudiar. Tenemos que lograr que ni un joven sea rechazado de las universidades públicas. Tenemos que alcanzar el objetivo, muchas gracias, de que la gente viva bien de su trabajo, porque la riqueza de un trabajo no se produce de ninguna otra manera. Si ustedes ponen aquí un maletín con un millón de dólares y no vienen o se lo roban, se hace polvo, el dinero no produce más dinero, es el trabajo de los hombres y las mujeres lo que crea la riqueza. Nuestro pueblo trabaja 10 horas al día en promedio y recibe migajas a carne. Nosotros tenemos que hacer que el trabajo de la gente haga, que la gente con su esfuerzo tenga un techo, tenga seguridad social, coma tres veces al día, tenga acto a todo lo que no sufra por carencias económicas, haya libertad y justicia y como decía mi abuela, lo que yo, para público. Ahora bien, nosotros vamos a enfrentar una campaña permanente de injusto, de mentira, de calumnias, de difamación en contra de nuestro compañero presidente y en contra de nuestro gobierno. Antes de la marcha del domingo pasado, hace dos años, no sé, yo venía sosteniendo, si se oye bien porque de repente se corta esta chingadera, se oye bien, bueno. Yo venía sosteniendo que iban a hacer todo por tirar al gobierno del compañero presidente. Pues ya se quitaron la máscara y ya salieron a decir, quieren la renuncia del compañero presidente. Todavía no tomaba protesta y ya le estaban diciendo, obrador, dictador. Todavía no iniciaba su gobierno y ya se les había hecho muy largo el sexenio del compañero presidente. Este lleva apenas cinco meses que ya están enloquecidos, pero no tienen fuerza, no tienen razón, no tienen argumentos, no tienen bande, no tienen nada, absolutamente nada, pero van a estar en la insidia, en la mentira, en la calumnia, en el teo permanente. Pongo simplemente el último ejemplo. Compañero presidente desde la campaña, que había que construir dos refinerías para poder bajar el precio de la gasolina. Desde un principio dijimos lo que significaba la privatización de nuestro petróleo y de terres. Convocamos al pueblo a la lucha, les dijimos que iba a pasar lo que está sucediendo y muchos no nos hicieron caso. Hoy, a pesar de que está la British Petroleum, la Chevron, la Pesaco, la Repsol, con gasolineras, decían que esa competencia iba a bajar el precio de la gasolina y yo les pregunto, no, no lo ha bajado, porque la única manera de que la gasolina no se atrengara es que nosotros la produzcamos, porque estamos importando el 90% de la gasolina que consumimos. Si mañana en el extranjero nos la venden al doble, al doble hay que pagar, y si nos la venden al triple, al triple, porque dependemos de manera absoluta del exterior. Es una irresponsabilidad lo que los gobiernos anteriores hicieron en materia energética. Compañero presidente, decide convocar a las principales empresas especialistas en esta materia para que construyan la refinería de Dos Bocas. ¿Y qué dicen estas empresas? Que el presupuesto que estamos destinando es insuficiente y que no pueden hacerla además en el tiempo que nosotros requerimos. Y entonces el presidente declara desierta esta oferta y decide que la refinería de Dos Bocas sea construida por petróleos mexicanos. Y la derecha se desboca, se vuelve loca, empieza a decir que es una barbaridad, que cómo se nos ocurre construir la refinería. Y yo les pregunto a esos enloquecidos, ¿quién construyó las seis refinerías que tiene el país? Y les respondo, petróleos mexicanos. Y petróleos mexicanos apasteció el 100% de la gasolina que consumíamos en el país. Pero no solo hizo eso, hizo que el país hiciera a 6.5% desde la expropiación, pocos años después, hasta los años 80. Generó que petróleos mexicanos dieran el 38% del presupuesto nacional. Hoy presumen que Pemex da solo el 20%. ¿Y quién paga el otro 18? El pueblo, cabrones irresponsables, celebran que el pueblo pague más cuando nosotros tenemos una riqueza tan importante como es el petróleo. Hipócritamente nos dicen que vayamos a las energías renovables, pues claro, aquí ya nos gustaría movernos con sol, si lo que le sobra a Mexicali es sol, pero para eso se va a llevar un tiempo. Pero además pretenden desconocer que para toda la petroquímica que genera 60% más de empleo, y 60% más de ganancia al que refina petróleo, aunque no lo usáramos para combustible. Toda la petroquímica requiere de petróleo refinado. El Lular tiene aquí muchísimas piezas derivadas del petróleo. Esta botella es derivada del petróleo. Esta tela, uno tiene partes sintéticas, es derivada del petróleo. Estos pinches dentes que no son pinches, este libro, la ropa, estas sillas, la pintura del lugar, prácticamente no hay nada en la vida cotidiana que no tenga derivados del petróleo. Y para esa petróleo química, hasta el medicamento tiene derivados del petróleo. Para eso se necesita refinar. Y estos dicen que no es negocio. Japón, que no tiene una gota de petróleo, tiene como 30 refinerías. Solo el estado de Texas tiene también como 30 y siguen yendo. O sea que los griegos son tontos para hacer negocios. Pero además, si esto no fuera suficiente, sacaron un video de Caterón cuando surpaba la presidencia anunciando la construcción de la refinería del Bicentenario para tener tendencia en materia energética. Y al güey ya se le olvidó. Se le hacen lagunas mentales porque siempre anda muy aclaronado. Pero ahí está el video para recordarle lo que dijo y no hizo ni la barba, ni la barba construyó. Son de una desvergüenza inaudita. De Fox, ¿qué les digo? Que se puso a lloriquearle al compañero presidente que le pusiera seguridad. Y el compañero presidente se la pone y los usa a los guardaespaldas en la manifestación contra el compañero presidente pidiendo su renuncia. No tiene vergüenza porque además Fox es responsable central del fraude contra el pueblo de México y contra el hoy compañero presidente del 2006. No se nos olvida. No se nos olvida. Es más, vamos a buscar meterlos a la cárcel. Por supuesto que lo vamos a hacer. Están equivocados los que dicen que han locado con el incógnito. Ese pacto no existe. Desde el 1 de marzo, el compañero presidente había dado una consulta, una consulta que buscaba que la gente decidiera si iniciamos un procedimiento legal contra los expresidentes desde Salinas hasta Enrique Peña, ¿por qué se suspendió la consulta cuando nosotros sabemos muy bien que el pueblo va a votar por aclamación de que se les juzgue, se les mande a la cárcel y regresen cobrados? Eso es obvio que va a decidir la creencia. Va a ser un juicio político, popular, contra quienes estuvieron al frente de la presidencia en los últimos 30 años. ¿Y por qué no se hizo la consulta? ¿Por qué se dio posponerla? Muy sencillo. Porque han dicho que son consultas patito, que no son legales, que no sé cuántas cosas. Y entonces, en la Cámara aprobamos una ley de participación ciudadana. Es una ley que es reforma constitucional y entonces tiene que ser aprobada también por el Senado, que yo no recuerdo si ya la aprobaron o no. Y luego tiene que ser aprobada por lo menos por 17 estados de la República, por sus congresos locales. Eso ahí va caminando. Por otro lado, es muy importante tener en cuenta que nosotros no decidimos si un expresidente o un delincuente va a cárcel o no. Eso lo decide el Poder Judicial. Y el Poder Judicial es un poder autónomo que además sirve al régimen anterior y que nos es absolutamente adverso. Corral, gobernador de Chihuahua, ha hecho todo por meter a la cárcel a César Duarte. Lo ha hecho bien y simplemente al Poder Judicial no le da la gana ni siquiera girar una orden de aprehensión y pedir tradición de César Duarte. Entonces nosotros debemos tener muy claro que una vez que se haga la consulta y que estamos ciertos del pueblo de manera masiva para decir que se inicien procesos contra los expresidentes, vamos a tener que presionar al Poder Judicial para que haga su tarea y para que sí juzgue y sentencie a estas personas. Es probable que, como ya ha pasado mucho tiempo, no los podamos meter a la cárcel por las tropelías que hicieran, pero sí podemos, como a este capo de Estados Unidos muy importante, al Capone, que no lo metieron a la cárcel por lo que había hecho, sino porque no había pagado sus impuestos. Entonces igual que se las aplicamos a los expresidentes. Decimos, bueno, pues no podemos demostrar, o ya no es tiempo para demostrar sus ilícitos, pero sí es tiempo para demostrar que no han pagado los impuestos de las inmensas fortunas que tienen y pedimos que se les procese. Ahora bien, no solo tenemos ese problema, tenemos muchísimos. Problema de la inseguridad, problema de la bárbara desigualdad, del incursor social que hay en el país. Vamos a ir avanzando en todos esos temas. De hecho, estamos convocados a un periodo extraordinario la próxima semana, 22 y 23 de mayo, para aprobar las leyes reglamentarias de la Guardia Nacional. Nos han acusado de militarizar el país. Háganme el cabrón, por favor, cuando ellos han militarizado el país los últimos 11 años, no tienen vergüenza. No, nosotros no somos lo mismo. Nosotros, el compañero presidente, ha decidido, sí, meter a las Fuerzas Armadas en la lucha, trae la delincuencia, pero ha hecho algo que ningún gobierno anterior había realizado. meterle recursos muy importantes a programas sociales que generen oportunidades para nuestro pueblo y, en particular, para los jóvenes. Se les está dando un apoyo de 800 pesos mensuales a toda joven o todo joven que esté estudiando educación media superior. Universal para todas y para todos. Se abrió un rama de jóvenes construyendo el futuro de 3.600 pesos mensuales. Ya se han escrito aquí jóvenes que por cinco horas de trabajo se les está pagando ese ingreso y se les está dando seguro social. Dicen que estamos regalando dinero, no estamos regalando. Es dinero del pueblo que regresa al pueblo, pero además está siendo a cambio de un trabajo. En el caso de los jóvenes construyendo el futuro literal, están trabajando. Y en el caso de los jóvenes de educación media superior, están haciendo estudio, que es una forma de trabajo sin duda. Se está haciendo un esfuerzo muy grande para que ningún joven sea rechazado a sus universidades públicas, que es un paso muy importante que debemos dar, porque es realmente fundamental abrir la educación para los hijos y para las hijas del pueblo. Y se está haciendo el apoyo no solo a jóvenes, a los adultos mayores que deberían tener una pensión, pero uno la tiene en la inmensa mayoría y ahí sí se le está dando un apoyo solo por ser adultos mayores de 2.250 años mensuales, bienestables, algo así. Y es universal. Dicen que es clientelar. ¿Cómo va a ser clientelar si es para todo? Para todas. Alguien dice, oye, pero este adulto mayor es panista, no le hace. No se escupe un ojo, no importa. Dice que somos culebras, no nos interesa. Oye al compañero presidente, igual le damos su apoyo, porque nosotros estamos sirviendo a todo el pueblo. Un igual. No hacemos distinción. No puedo llegar de comentar que estamos en un proceso electoral y no hemos confiado que vamos a ganar Baja California, lo vamos a ganar igual que el primero de julio, eso no hay duda. Yo les voy a dar dos ejemplos, dos argumentos. Gobierno el Partido Acción Nacional en Baja California. Y el Partido Acción Nacional decidió no presentar candidato. No tiene candidato. Manda un pinche bulto a la elección. Si se está raro. No sirve para nada. ¿No? Ni de bulto para practicar. O sea, tú le das un llevo y se deshace esa chingada de él. ¿No? Entonces, el PAN dijo, no, ya perdimos. ¿Para qué mandar un candidato? ¿Para qué nos metemos en la contienda? ¿Para qué gastamos dinero? ¿Va a ganar Morena? Y lo más que están buscando es que la gubernamentita esté de dos años. Eso es su máximo logro. De ahí afuera, van a perder. El PRI, que les digo, si de 300 distritos ganó seis, como decían cuando empezó la legislatura, los senadores del PRI caben en una combi tan jodidos, la verdad. O sea, que el PRD lleva a un reciclado que estaba de tapé de Bonilla hasta hace unas semanas. Y ahora ya está. Les digo yo que parece amante despechada. Está rabioso compañero Bonilla. No, o sea, sí. O sea, sí, ni competencia hará. Hasta da flojera. Pero no debemos confiarnos. Hay que meternos abajo, a la visita casa por casa, a tocar. No puedas, a tocar corazones, diciéndole a la gente que vamos por un cambio. No hay cheque blanco para nadie. Hay que exigirle a todo mundo que cumpla con su responsabilidad. Es que hay una bola de PRIistas ahí, acompañando a Bonilla. O sea, hay una bola de todos, una revolución, esto. Yo les recuerdo cómo se formalizó la independencia de este país. Porque hubo una lucha de 11 años, encabezada por Hidalgo, continuada por Morelos. Y luego, pues fue muy difícil. ¿Y quiénes acordaron la independencia de México? Y por Líder, que era un hijo de la chica, la acordaba de lo mismo. Que había perseguido a los insurgentes con una velocidad brutal. Un realista y Vicente Guerrero, que era un patriote. Los dos acordaron la independencia en el abrazo de Agatema. Y el plan que se acordó del ejército trigalante. Y se hizo la independencia. Y luego, pues si Turbide se agandalló, y se hizo primero jefe de gobierno y luego emperador. Y Turbide murió, y Turbide murió siendo el canalla que era. Y Guerrero murió siendo el patriota que era. Bueno, nosotros no debemos desesperarnos. Porque de repente, pues hay algún oportunista que da tres vueltas y cae parada. Real, en política, se hace política con lo que se tiene, no con lo que se quiere. Pero nosotros tenemos que acumular cosas para llevar al movimiento hacia donde queremos que vaya. No vale, no es que son bien culebras. No, pues sí son. No, es que son muy oportunistas cuando se hagan. No, es que nos hacen a un lado, pues hagamos una bolsa muy cabrona para que nos puedan hacer a un lado. Esa es la única manera. No hay otra compañera, compañeras, compañeras. Miren, yo se los digo, francamente, por olvidar. Yo quise ser candidato a la presidencia en 2018. Y la gente me decía que yo iba a dividir y yo les decía, yo no voy a ser nunca un punto útil de la derecha, yo no voy a dividir. Y traté de construir una candidatura fuerte. Y cualquiera me puede decir, ah, pues era obvio que la candidatura más fuerte iba a ser la del hoy compañero presidente. Pues sí, pero lo intenté. Y cuando vi que la de Livas fuerte yo me hice un lado y dije, lo apoyo sin ninguna condición. Ninguna. Yo no hablé nada con el hoy compañero presidente. Y además, no mucha gente lo sabe, pero cuando me invitaron a ser precandidato a senador, yo dije, pues a lo mejor era que me están planteando de esa vida. Muy bien, yo me había dicho que me iba a apoyar a los compañeros presidentes. Monreal me dijo, quieren que yo sea senador, pero no quieren. ¿Qué? Qué bueno que no quería, compañero, ser senador, ¿no? Entonces, queremos apoyar a ti. A morrarse, no había más hecho. Cuando fue el gobierno del DF, ya le he dicho a ver o la madre esa novia, que se la cumple, ¿no? Porque me aplicaron la Pekowski y de tres precandidatos que éramos yo que era en quinto lugar. Entonces dije, no, está claro que no quieren que sea yo candidato, pues no soy candidato. Y dije que todos hemos apoyado con todo el compañero presidente. Ahí están mis declaraciones. Y entonces el dirigente del PT, Alberto, dijo, oh, vete de candidato a diputado federal. Y yo le dije, no, no, me vas a mandar de candidato a diputado federal, luego de candidato a diputado local, luego de candidato a diputado local. Le dije, oh, no voy a acabar ni del presidente de Casilla. No, 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 sí, déjalo. No, 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 está demasiado contado. No, 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 no. No, 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 no. Afortunadamente el dirigente del PT morrió, insistió y luego me enteré que la Pekowski en el distrito cuarto por el que fui candidato a ganar decía que yo era la quinta chingolería. y fui candidato en entonces nosotros no debemos poner por delante nuestros legítimos intereses lo más importante es la lucha por cambiar este país lo más importante es que somos muy afortunados muy afortunados porque hubo muchísimos hombres y mujeres que perdieron la vida por hacer este cambio que nosotros estamos viviendo y que no lo alcanzaron y nosotros aquí estamos escribiendo una página muy gloriosa en la historia de nuestra parte y paso a compartir una reflexión que hasta antes de hoy no había yo hecho con esta profundidad me parece miren de Argentina a un congreso de filosofía y yo soy lector y soy comprador por el libro entonces yo entro a una pinche librería y ahí me vuelvo loco me llamo chingo y allí en Argentina me encontré ah, los libros y compré este que se llama La Trenza de Colombani es un libro que cuenta la historia de tres mujeres una mujer en la India una mujer en Italia una joven y una en Canadá son tres historias diferentes voy a la mitad apenas la de la India me la voy a saltar de momento porque es lo más que quiero compartir con ustedes la de Italia es una jovencita que es hija de un empresario que tiene una empresa chiquita que hace que no, que hace que está a punto de desaparecer porque eso se está perdiendo es una jovencita que es lectora local y que de ahí una historia de amor singular la de Canadá que es la historia clásica de éxito una mujer de origen judío que estudió derecho y que sacrifica todo familia matrimonio salud todo por encumbrarse en actividad legal en su actividad profesional que para una mujer es un sacrificio mucho más fuerte un hombre es natural que uno puede descuidar familia puede cuidar hijos puede cuidar poco por el asunto profesional pero a una mujer así no no se le no se le acepte las mujeres tienen siempre condiciones de desigualdad simplemente empiezan jornada antes que el varón siempre la terminan después si tienen hijos no vuelven a tener vacaciones en su vida y si el marido les sale único que ya se chingaron un rato entonces una situación de desigualdad que tenemos que modificar la de la India es una mujer que tiene una hija de 6 años y que son intocables ¿qué quiere decir eso? los intocables es por una visión religiosa un sector de la población de la India que está condenado a hacer los trabajos no sólo más humildes sino más humillantes y se les llama intocables porque ni siquiera los deben mantenerse a distancia la mujer de la historia es una mujer que su mamá recogía la mierda de la aldea donde vivía con las manos esa era su tarifa y se la heredó a su hija y esta a su vez se la tiene que heredar a su hija de 6 años y esta mujer él y quiere que su hija aprenda a leer y escribir pero como es intocable no tiene derecho a aprender a leer y escribir no les pagan ningún salario vienen de las obras que le dan en cada casa de comida recogen tiene que ser con las manos no deben utilizar ninguna otra cosa que no sean las manos y un cesto para recoger los desechos humanos de las 20 casas que tienen que limpiar el marido otro intocable tiene que con las manos cazar las ratas que se comen los sembradillos y tiene derecho al final de la jornada a llevarse una o dos ratas para asarlas en su casa y comerlas todos los días o sea no tienen salario no tienen nada así lo dice la religión mayoritaria de la India les dicen que algo hicieron y que tienen que pagar en esta vida ese karma pero que mientras mejor se comporten en próximas reencarnaciones tendrán una situación diferente y uno se horroriza de oír esto o no uno dice que cosa más fuerte yo les digo que yo vengo de una familia de intocables nosotros no dejamos la mierda con las manos pero vengo de una familia de trabajadores y trabajadores y en este país el pueblo trabajador es un intocable porque están condenados a las labores más humildes a cambio de sueldos miserables están condenados a que se los pelabrujan a que no tengan acceso a la educación mi abuela tuvo acceso al tercero de primario era una indiana náhuatl mujer indígena pobre huérfana tenía todos los estilos era un intocable mi madre más de su vida no fue tampoco más que a la primaria mi padre creció en un pueblo de Michoacán se lo chupó la bruja también hizo sin mucho la secundaria yo fui el primero que pude estudiar en la unión y cuando entro a una sala cuando a otro a un restaurante que consideran elegante estos racistas reaccionan diciendo que hace aquí este pinche intocable dice caro no debería estar allá siendo nuestro jardinero nuestro valer parking nuestro mesero si entra aquí gente para servirnos no para que crea que puede acceder estos lugares y mucho menos que crea que puede acceder a una posición de poder al compañero presidente lo ven igual lo ven desde una posición de un racismo y un clasismo feroz como si fuese un intocable creen que los hijos y las hijas del pueblo no tenemos derecho a tomar el destino en nuestras manos y no tenemos derecho a los destinos de la patria creen que no valemos nada que nos debemos conservar con las sobras que nos avientan y que debemos tolerar todo tipo de atropellos porque yo les recuerdo que por ejemplo hay gasolineras donde a los trabajadores no les pagan por trabajar solo viven de las profinas y hay inclusive gasolineras donde les cobran por trabajar tienen que dar parte de sus propinas es el mismo esquema sin una justificación religiosa o a veces hasta con justificación religiosa mientras más sufras en esta vida mejor porque en la otra te va a ir a toda más yo que eso le digo a la gente yo no creo en nada yo creo que cuando me muera me chupa la ropa y se acabó el único que creo es en el pueblo no creo en ningún ser sobrenatural que sé que nuestro pueblo es muy creyente pero yo le digo a la gente que tal si yo tengo razón y no hay otra vida ya te chingaste en esta no hay otra no la gente tiene que ser feliz hoy aquí y ahora y todos valemos lo mismo todos hicimos respeto a nuestra dignidad humana el día de la elección cuando fuimos a votar no importaba nuestro color de piel todos recibimos un voto o a poco a los morenos les dijeron tu bandes medio voto espera que a que llegue otro moreno no y a poco a los blancos les daban un voto y a poco al albino por ser muy blanco le daban dos votos no parejito a poco a la mujer le daban menos de un voto un hombre un voto una mujer un voto llegó Carlos XVI el hombre más rico del mundo y a poco le dijeron que chingón es usted señor agarre todos los votos que quiera no un voto el hombre y la mujer más humilde de mexicana un voto vale lo mismo tenemos el mismo peso en las decisiones políticas y de la vida de nuestra nación y merecemos ser atados con el mismo respeto a nuestra dignidad humana y a nuestra condición lo hiciste con la gente el dueño de vivo tenía miles de millones de dólares se murió antes de la elección no se llevó el susto de subir ni un dólar se llevó a la tumba no se llevó ni un pinche cancito no se llevó nada se lo roja igualito menos para todos y que esperemos que eso parte mucho tiempo pero la única mala noticia que les traigo es que nos vamos a morir de eso no hay ninguna duda entonces nosotros tenemos que poner en el centro que merecemos el mismo respeto y el mismo trato y la misma consideración que cualquier otro ser humano tenemos que hacer que nuestro país esto se haga realidad porque es evidente que somos todavía un país muy racista y muy clasista y tenemos que erradicar esas lacras que nos dividen que nos hacen daño y que justifican el abuso y el atropello sobre otra persona cuando los españoles llegaron a México justificaron la esclavitud de los pueblos originarios discutiendo si los indígenas tenían alma o no dicho de otra manera si eran seres humanos o no porque en la medida que tú ves a otro como un inferior justificas el abuso justificas el atropello justificas el no tratarlo con respeto y con condiciones de igualdad nosotros tenemos que construir esa sociedad de libertades y de igualdad verdadera no solo en el papel no solo en la ley sino en los hechos cotidianos nosotros tenemos que generar las condiciones para que todo el pueblo pueda desablar los potenciales que nadie sufra por carencias económicas y que cada quien construyan su propio camino en la búsqueda de la felicidad porque como decía Ricardo Flores Magón el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz y nosotros tenemos que hacer realidad eso es feliz que vean el amanecer el atardecer que salgan a caminar que lean un libro que vayan al cine que tengan vacaciones que conozcan hermanos que hagan el amor tantas cosas buenas que tiene la vida y que hoy cada vez es más difícil para la gente disfrutar de la vida entonces tenemos que generar esas condiciones de mí miren compañeros y compañeras compañeros o algunos compañeros se desesperan porque el cambio no es lo rápido que quisieran porque nos movemos entre contradicciones porque no vemos que los mejores hombres y las mejores mujeres sean las que están teniendo las oportunidades de representación en los espacios públicos o las invitaciones a las responsabilidades de gobierno nosotros tenemos que aspirar a que muy pronto los mejores hombres y las mejores mujeres sean quienes tengan las luchabilidades pero yo quiero resaltar que hoy como lo digo nuestra compañera parta al inicio el congreso está lleno de hombres y mujeres surgidos del corazón de nuestro pueblo que más allá origen los compañeros y compañeras del movimiento son hombres y mujeres que saben que estamos dando y que debemos servir a nuestro pueblo que lo estamos haciendo estamos trabajando con seriedad y con responsabilidad eso no quiere decir que no haya obstáculos eso no quiere decir que no cometamos errores pero es diferente que nos intentemos a que permitamos que haya corrupción que haya traición que haya engaño a nuestro pueblo eso no hay que tolerarlo bajo una circunstancia de nada porque no estamos dando un cheque en blanco para nadie compañero presidente no va a traicionar él tiene demasiado tiempo de lucha él es como dice nuestro licioso vulgar él quiere ser el mejor presidente que haya tenido México y hay que ayudarlo en esa tarea porque si logramos su sueño de que él sea el mejor presidente que a nuestro pueblo le va a ir muy bien y no podemos criticarle que no esté haciendo las cosas con dedicación y con entrega llega a las 6 de la mañana a la oficina de 6 a 7 trata todos los temas de espíritu de 7 en adelante está batallando ahí con todos los periodistas y luego anda por todo el país como tronco chillador yo además supongo que cumple sus obligaciones fiscales en casa no sé cómo le hace pero está muy cabrón la capacidad de trabajo impresionante es un hombre muy delicado muy preparado muy consciente y con muchas peticiones no estemos esperando que él resuelva las cosas tenemos que hacerlo entre todas y entre todos recordemos hoy terminando en serio recordemos lo que dijo el primero de diciembre en el SOCRA dirigente ya puede sin ustedes soy nada o casi nada me haría pedazo de la oligarquía necesito de su apoyo y necesito de su acompañamiento necesito de su compromiso es así compañeros y compañeras el pueblo que hace las grandes transformaciones esta revolución sin violencia va a llegar hasta donde el pueblo quiere y entonces tenemos que dejar a un lado el discurso de pobrecitos como sufrimos como nos atropellan porque eso es cierto pero es cierto porque lo hemos permitido y tenemos además que dar un paso un paso fundamental me va a arreglar un poco pero cierro con una anécdota la cuento mucho venía yo de Chile la vez pasada que fui diputado en 2012 ya acababa mi legislatura iba en turista iba yo sentada iba un asiento y iba un tipo de traje bastante acalderonado y de repente voltea y me dice ¿no es usted el diputado? doña ¿sí? le dije ¿no es usted el diputado? doña sí le dije fíjese que me gusta lo que es pero no me gusta cómo lo dice yo dije pues qué gusto me daba como siempre cae en un libro seguí leyendo y al rato llamas a Calderón me dice me hace una relación de fuertes actos de corrupción de Javier Duarte el ex gobernador de Gran Cruz y me comenta después de hacerme la denuncia ¿por qué no lo dice? y entonces le respondo ¿por qué no lo dices tú si no te gusta como lo digo yo? y él me dice no es que yo tengo dos hijos pues mira yo no soy estéril yo tengo dos hijos también no me dice es que yo les doy de comer a mis hijos pues mis hijos también tienen el piso pequeño me ocurre es de comer tres veces al día y entonces me dice es que yo no me quiero morir verá que listo eres le digo estoy seguro estoy seguro que tú eres creyente yo soy ateo yo pienso que cuando me chumba la boca y se me fue el asunto tú por lo menos tienes el consuelo de que vas a ver el rostro de la divinidad por eternidad que maldoso como soy que es como un orgasmo perpetuo yo le digo tú por lo menos tienes un consuelo yo no tengo ninguno no quieres creyente no te quieres morir yo no nadie nos queremos morir pero eso no es pretexto para no hacer lo que tenemos que hacer para no vencer el miedo y asumir la responsabilidad que en este momento nos está convocando nosotros tenemos que actuar como hombres y mujeres libres y si actuamos como hombres y mujeres libres este país va a cambiar con una rapidez asombrosa Martin Luther que si era creyente que además no solo era creyente sino era ministro del culto decía que todo creyente tiene la obligación moral de combatir la injusticia yo estoy convencido que todo ser humano tenemos la obligación moral de combatir la injusticia y nuestro país está plagado de injusticias y tenemos que cambiar esta condición tenemos un paso muy y alto que es votar en la elección de gobernador y de alcaldes diputados locales eso no hay que confiarnos de que vamos a ganar no hay que confiarnos nada hay que trabajar durísimo de aquí a la elección ganar de manera muy amplia pero el primero de julio ya vimos que el voto no es suficiente ya vimos que el voto no basta que necesitamos ir más allá que necesitamos empujar que necesitamos cambiar las cosas y que ese cambio pasa porque nosotros hagamos en nosotros mismos lo que estamos pidiéndole a la gente que también haga que yo termino pues convocando a que reforcemos la lucha a que si Morena y el PT siguen sin hacer comités municipales hagamos comités municipales desde la cuarta transformación y ahí en esos comités discutamos políticamente preparemos nos vinculamos a la lucha de nuestros pueblos impulsemos las mejores causas y dimos que quienes tienen responsabilidades públicas estén actuando con compromiso hacia el pueblo para ir generando una fuerza cada vez más seria para empujar los cambios yo pongo un solo ejemplo 90% de los trabajadores del país no tienen sindicatos trabajadores y trabajadoras no tienen sindicatos hay que construir sindicatos para que la gente tenga una herramienta de lucha para defender sus derechos porque ya podemos nosotros cambiar las leyes que si la gente no hace valer su derecho de nada sirve que esté escrito en la ley nosotros necesitamos que nos echemos para adelante y que nos pongamos el corazón en su lugar y no andemos pidiendo corazón prestado para las luchas que tenemos que dar que van a ser muy importantes digo desde hace rato que cierro pero cierro que si yo estoy convencido para abrir la pregunta si estoy convencido que vamos a construir un nuevo camino para la humanidad desde México y eso es lo que estoy diciendo yo estoy convencido que tenemos que cambiar el sistema económico que si no cambiamos el sistema económico no vamos a cambiar nada tenemos que construir un sistema donde lo más importante no sea la acumulación de la riqueza sino es humano en armonía con la vida y con el planeta eso es lo que tenemos que hacer yo creo y yo voy a empujar en este camino compañeros compañeras pues yo quiero de verdad agradecerles ya sabíamos que íbamos a empezar con el auditorio que nos iba a llenar porque como yo les digo que como el único lugar donde hubo una revolución le puso día y horas México la revolución se acordó el 20 de noviembre a las 6 de la tarde y los que llegaron puntuales así les fue el pueblo siempre llega tarde no va a ser alemanas no este no le expliqué cuál es la razón la verdad es que agradezco mucho su asistencia reitero el lunes es día hábil y a pesar de eso hay esta importante reunión de verdad se los agradezco vuelvo a agradecer a mi compañera amiga de lucha de la deputada Marta Patricia que me haya invitado a esta reunión agradecer a los compañeros de MOL su respaldo su cabidez yo estoy en la fracción del PT pero eso o sea somos compañeros de lucha somos compañeros del mismo movimiento yo vivo en el PT en unión libre porque estoy convencido que es la mejor manera de relacionarse y he decidido no me pierde a la dinámica interna de la partidaria porque es muy difícil y ahora sí de veras con eso cierro decía Augusto Chorche que era de derecha pero que era un político muy experimentado que hay tres tipos de enemigos los enemigos a secas los enemigos a muerte y los compañeros de partido entonces sí es muy difícil la lucha interna dentro de los partidos del movimiento pero no hay que estantarnos no hay que desesperarnos así es la actividad que hemos escogido y sé que es mucho pedirle al pueblo que además de que trabaja 10, 11, 11 horas al día además se organice además luche además partidí además sea consciente pero así nos tocó esta revolución ya llegará el momento en que liberemos a la gente tengan cinco horas de trabajo ya llegarán momentos de cosechar muchas cosas en beneficio de nuestro pueblo pero hoy las condiciones que vivimos son estas concretas y en estas hay que desarrollarlos así es que les agradezco mucho su asistencia y estoy a tus órdenes para las preguntas o comentarios que tengan solo pidiéndoles que no vayan a agarrar monte como yo que sean puntuales en su intervención de tal manera que no se empiece a ir la gente y luego tomen una foto aquí cuando estemos bien poquitos y digan miren está peor que el Marco Aguairó el dirigente porque no se acerca ni su mujer a sus reuniones ya ven como son de insidiosos entonces vamos a abrir una primera ronda de preguntas y si los compañeros y compañeras intervienen muy puntual pues tendríamos oportunidad de abrir una segunda y última ronda les mando un abrazo estoy muy contento de estar aquí en el mercado en el mercado de la de San Diego y se continuó está a la venta mi libro que ya lo había comentado y no porque lo he escrito yo pero está bastante bien hecho tiene tiene muñequitos se ve al polvo pero tiene la letra grande cualquier persona normal si muy lento lee en una semana se lo echa peña había unos dos meses pero la gente normal se lo echa en una semana hace mucho y es un libro donde explico como presioné no de peña para que se deshiciera de la casa blanca como logré la libertad de 10 presos políticos y luego hago una crítica muy fuerte a las reformas que a pesar de que fue escrito hace cuatro años sigue absolutamente vigente de verdad es una lectura que les puede ser de utilidad ahí está la venta de entrada vale 100 pesos y también para los que llegaron tarde como se informó yo no me doy hasta no haber terminado quien quiera foto o quien quiera que le firme el libro nada más les vamos a pedir que no se hagan bolas que se haga una fin que haya cierto orden ¿no? este y ahora sí no sé quién va a manejar las preguntas porque ya hay varias manos levantadas sí bueno la mecánica de preguntas van a ser cinco preguntas por bloque y el diputado Fernando Noroña las va a contestar después vamos a hacer un segundo bloque que será el último entonces alza la mano ya había estado por aquí buenas tardes diputado Noroña quisiera saber ¿por qué el presidente de la república tiene que soportar a los periodistas fifis? ¿por qué se deja atacar? ¿no hay alguna ley que pueda hacer que esta gente que apaga sin consideración a nuestro presidente haga algo para que no pase? Buenas tardes yo quisiera mencionar por favor la forma en que vamos a pagar y cuando vamos a pagar el deudamiento que esta legislatura autorizó y que realmente ya y los intereses podemos pagar mucho menos mayores créditos todo está ligado en regalar dinero que no tenemos obviamente entonces para firmar hace unos momentos la diputada se molestó porque dijo que no se había endeudado al país que confirmó y no se había